Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y vamos a dialogar con Marcela Agudelo Suezkun, es la creadora de Consentido, una marca que crea experiencias por medio de regalos hechos con amor. Son souvenirs corporativos enfocados en el endomarketing que tiene que ver con hacer felices a los primeros clientes potenciales de las empresas. Estamos hablando obviamente de los empleados, ese público interno que es tan importante porque si la gente de adentro está muy contenta, eso lo va a reflejar hacia nuestros clientes externos. A ver, usted dice que hay que tener en cuenta el tema de los riesgos a la hora de emprender. ¿Qué fue lo que les pasó y cuál es la experiencia? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. No, yo pienso que tomar riesgos siempre va a tener un resultado bueno porque saca uno como todo el potencial que tiene adentro, se pone uno un reto, un mismo reto y hace que llegue un final feliz. Uno siempre es como con susto, como con miedo, como que sí, como que no pero cuando uno toma el riesgo y deja todo por emprender y salir adelante con tu idea o tu sueño llega al resultado feliz, pero eso cuesta mucho. Claro, es un aprendizaje para aplicar de ahí en adelante. Es muy duro. Marcela, vamos a ver, hay un tema que usted nos trae acá para la maratón que tiene que ver con ponerle mucho cuidado a los temas de tipo administrativo y contable. Usted dice mucho cuidado porque de que eso se maneje bien depende en gran parte de la viabilidad de la empresa. Sí. Uno a veces como emprendedor deja como muchas cositas en el aire y yo pienso que eso no puede pasar. Si uno en realidad quiere formar una empresa, quiere ser un emprendedor y llegar al final que es tener una empresa constituida tanto legalmente como contablemente como con unos empleados, pues unos colaboradores yo pienso que hay que ser demasiado organizado porque entonces llega cualquier plata, entonces se vuelve plata de bolsillo es como, por ejemplo, yo que trabajo desde la casa, entonces es súper teso uno tener que concentrarse bueno, ya me levanté todos los días a la misma hora, temprano, hago lo que tengo que hacer y me siento juiciosa hacer mi emprendimiento, pues o hacer mis cosas del trabajo, de mi trabajo, que ese es emprender entonces sí, es muy difícil ser organizado y eso va como en uno. Claro. Marcela, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que le tiene varias preguntas de ella y las que nos llegan a través del chat y las redes sociales del programa de Negocios en TM y de Arroba Info Créame. Bueno, bienvenida con nosotros. Muchas gracias. También queremos saludar a Paisajes y Flores S.A. Ellos nos dan un saludo, nos envían un saludo desde el Ricardo Muy buen programa, muchas gracias. También nos saluda Fina Feijo, saludos desde Barcelona, España. Ah, qué bonito, qué bien la gente de España que está viendo nuestro programa. ¿Qué le pregunta a la emprendedora de Liliana? Bueno, definitivamente este tema de detalles, de volver experiencias agradables, hoy se está moviendo muchísimo ¿Cuál es tu verdadero diferenciador frente a las otras ofertas que tenemos en el mercado? Yo pienso que cada uno tiene como una diferencia y un beneficio diferenciador, así hagamos lo mismo. Como tú dices, en el mercado, en este momento hay muchísimas personas que hacemos lo mismo. Pero yo pienso que el beneficio diferenciador de Consentido es que creamos experiencias, es mostrarle a la gente que se puede arriesgar a dar un regalo diferente, a que no salgamos del molde de dar la misma camiseta, la misma loción, sino que generemos una experiencia con un regalo bonito. Tenemos ejemplos de regalos que uno encuentra con ustedes, ¿cuáles serían esas experiencias? Mira, yo tengo como tres líneas, pues como las básicas que son, como los kits para toda ocasión, entonces para la mamá, para el papá, que son ya predeterminados, que la gente los compra y es para todo el mundo igual. ¿Y cuál es un regalo para un papá, por ejemplo, ahora que viene el Día del Padre? Para el Día del Padre estamos sacando un kit... Apunte Liliana, por favor. Estamos sacando un kit súper bonito que es hacer con herramientas de la vida normal, que es, por decir, alguna brújula, una herramienta de trabajo a asemejarlo al papá. Entonces, que tú eres la brújula que me ha guiado, tú eres la... O sea, son símbolos con un significado bien fuerte. Exacto. Entonces es hacer de las cosas simples de la vida algo grande y algo que es que digas que tú eres mi herramienta, tú eres el que me ha enseñado tales cosas y siempre es poner como su mensajito bonito, mensajitos que lleguen a los corazones y los renueven. Esa es como la idea. ¿Cómo has logrado diversificar el tiempo para que te alcance en ese proceso de emprender? Es súper difícil, es súper difícil porque es que yo soy mamá, soy esposa, yo hago todo en la casa. Entonces es eso lo que te decía ahora, es ponerse uno como orden en las actividades y en la vida, por ejemplo, mi mamá me decía, tenés que enfocarte y tenés que ser súper juiciosa con el tiempo porque es que no te está rindiendo el tiempo para nada. Disciplina. Y yo como que, ay, como que sí, como que no, pero ya en ese momento sí, o sea, sé que me tengo que levantar como si fuera para una oficina, cumplir un horario y... Ese tema es muy importante, Marcela, o sea, es el tener la disciplina a si uno esté dentro de su casa trabajando como pasa mucho con los emprendimientos. Mirando a la cámara de la izquierda nos va a decir por qué compra los regalos de ustedes, por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, los invito primero que sigan nuestras redes, estamos como Regalando con Sentido en Instagram y en Facebook. Los invito a que conozcan nuestra marca, a que se enamoren de ella como nosotros estamos enamorados de ella y que se atrevan a dar regalos diferentes, que nos salgamos del molde para que la gente en realidad sea feliz con un regalo que es para ella y que se sienta plena, que genere una experiencia y renueven los corazones. Marcela, ¿y cuál es tu pregunta para nuestro emprendedor invitado y nuestro experto además en ventas, Jorge Martínez? Bueno, yo le quiero preguntar a Jorge, ¿cómo hacer una estrategia efectiva para que la gente primero conozca la marca, sepa lo que en realidad es y que lleguemos como al punto B de la venta final? Sea la persona natural o sean unos canales de distribución o empresas como tal. Bueno, muy bien, ahí le llevo la pregunta a Jorge. ¿Qué más tenemos ahí en redes mientras nos llega Jorge para responder la pregunta de nuestra invitada? Bueno, tenemos a Andy G, nos dice, saludos desde Caldas, Antioquia, ¿dónde puedo ubicar asesoría gratuita para mi proyecto de marca? Lo que yo le puedo decir a Andy G es que como primer contacto podrías acercarte inclusive al SENA. En el SENA hay unas unidades de emprendimiento que tienen atención gratuita todo el tiempo en horario laboral y ellos te pueden guiar sobre qué tipo de protección necesitas para tu marca. Ya el tema de hacer el proceso de marca puedes hacerlo abajo de las oficinas de Ruta N que queda al frente de la Universidad de Antioquia. Hay unas oficinas especializadas que te pueden acompañar con unos descuentos especiales. En el mismo SENA también te puedes inscribir allá como emprendedor y tienen unos descuentos y unas alianzas especiales con certificadores de marca o entrar a internet y hacer tú mismo el proceso completo de la marca. Bueno, muy bien, vamos con la respuesta de Jorge Martínez a Marcela. Muy bien, Marcela hace algo que a mí me apasiona muchísimo y es que ella vende con dos ingredientes importantísimos en la venta, amor y felicidad. Ella mencionó esos dos elementos importantes. ¿Qué puedo yo hacer precisamente para cautivar a ese mercado con amor y con felicidad? Primero que todo, has creado unos códigos de entendimiento con tu público. Entonces no puedes defraudarlo y debes empezar a mandarles contenido de amor y felicidad a esa gente. Mándale amor y contenido a ellos. Mándales mensajes todos los días. ¿Por qué ser felices? ¿Por qué estar unidos en familia? ¿Por qué la felicidad? ¿Por qué la fidelidad? ¿Por qué el respeto a los hijos? ¿Por qué el respeto a las mascotas? Es decir, empieza a mandar mensajes que estén codificados con el amor y con la felicidad y vas creando cultura y vas creando mercado. Te van conociendo y una vez que te conozcan puedes venderles lo que tú quieras.